Ay, mamá mía Yo no quería, pero fue que me guiaron Yo no quería, pero me tocó, yo no quería, pero me tocó hacer una canción A los sabradores, a mis destructores Que se la pasan inventando cuentos, que se la pasan inventando cuentos Y queriendo acabarme a puta de inventos, y eso es puro cuento Yo no quería, pero me tocó, yo no quería, pero me tocó hacer una canción A los sabradores, a mis destructores Que se la pasan inventando cuentos, que se la pasan inventando cuentos Y queriendo acabarme a puta de inventos, y eso es puro cuento Esa gente sin oficio, lo está matando de envidia Yo lo estoy volviendo loco, dicen que casi no duermen Y que se muerden en el codo, y hagan lo que Dios impone Dicen que casi no comen, pensando en que tengo gente Gente que me siguen y me quieren Es que más vale el poder de Dios, que la envidia de Satanás ¡Ay! Gracias a los doy a todos mis amigos, gracias a los doy a todos mis amigos que tanto me quieren Y aquí estoy cantando, aunque a muchos les duela Y no tengo la culpa que no peguen, no tengo la culpa que no peguen Otro que no llenen, como yo lo hago, que vaina carajo Soy el dolor de cabeza, mientras inventan yo trabajo Tengo pa' tomarme un trago, y tengo plata en la cuenta Dicen que soy imprudente, porque digo la verdad Y mientras Dios me dé vida, no le dejo de cantar Y yo no me meto en la vida nadie, que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta, así de merguito hasta que muera Y yo no me meto en la vida nadie, que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta, así de merguito hasta que muera Agárrense de la brocha, ya dije Ya quité la escalera, hombre Ahí van, como sufren los envidiosos Esta gente sin oficio, no está matando la envidia Yo me estoy volviendo loco, dicen que casi no duermen Soy el dolor de cabeza, mientras en 20 años trabajo Tengo pa' tomarme un trago, y tengo plata en la cuenta Vamos al swing, Franklin Inmarillo En Miami Fashion A la sextaición En La Vega Esta gente sin oficio, no está matando la envidia Los estoy volviendo locos, dicen que casi no duermen Y que se muerdan en todo, yo hago lo que Dios dispone Dicen que casi no comen, pensando en que tengo gente Y yo no me meto en la vida en nadie, que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta, haciendo merenguito hasta que muera Y yo no me meto en la vida en nadie, que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta, haciendo merenguito hasta que muera Dicen que soy imprudente, dicen que soy imprudente Porque digo la verdad, y mientras Dios me dé vida, no les dejo de cantar Y yo no me meto en la vida en nadie, que todo el mundo haga lo que Dios dispone Y yo no me meto en la vida en nadie, que todo el mundo haga lo que yo Gracias por ver el video